Y bien, ahora mismo tenemos una gran personalidad del mundo canino, muy especialmente del bóxer, Pedro Obispo. Hola Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro Obispo es presidente de la T-Box, que es la Asociación Mundial de Criadores de Bóxer, si no me equivoco. Y bueno, ha estado aquí atendiendo este evento. También tuvieron uno en España hace poco, en la provincia de Guadalajara, que creo que tuvisteis un éxito enorme porque tuvisteis unas inscripciones que rompieron todas las previsiones. Dime si es así o me confirmas, si podemos hablar un poco de ese evento y qué te ha parecido un poco este evento. Pues un honor estar aquí en el evento mundial de la FSI, organizado por la Real Sociedad Canina de España. Pues recientemente, un mes atrás, ha estado en España, en Guadalajara, el evento mundial de la raza bóxer, Atibox, que yo tengo el honor de ser presidente y que, como siempre, España ha recibido todos los expositores de 16 países diferentes que ha estado en un evento mundial de bóxer aquí en España. Hoy tenemos aquí la mundial, donde yo también he tenido el honor de juzgar la raza bóxer y otorgar a las hembras el título mundial de la FSI 2022. Muy bien, Pedro, y tú que eres un especialista de la raza, no podemos evitar preguntarte cómo ves el presente de la raza y si eres optimista respecto a su futuro, porque vivimos un momento muy convulso respecto a las exposiciones, pero también respecto a las razas, multitud de tipos. ¿Cómo está la raza bóxer, tú que eres una persona especialista en ella? Pues, el aporte que puedo dar es que la raza bóxer es una raza muy importante y, de momento, como todo el nivel mundial, vivemos momentos muy difíciles. Pues, ha tenido una pandemia mundial, ahora vivimos conflictos en Europa, y entonces el tema no es el momento positivo para todo. No nos podemos olvidar que a dos, tres años atrás vivíamos la época de la globalización. Nosotros todos no había religión, no había color del piel, no había nada, no había muros, separaciones. Y entonces, ahora con un COVID, que las personas se han cerrado en su casa, y además ahora con un conflicto armado que tenemos en Europa y que se está arrastrando por el mundo, hay que tener mucha pasión, hay que tener mucha ilusión para continuar la cría. La raza bóxer, en el momento se puede decir que está muy bien, es una raza que, como vosotros sabéis, es una de las razas más amigas de las crianzas, es una raza de familia, que protege a sus familias, pero vivimos también momentos complicados, porque el bóxer, como un brachicéfalo, tenemos el tema de los animalistas, que en algunos países con el tema de los brachicéfalos, que se están misturando las cosas, y hay que siempre entender que un bóxer es un amigo, es un compañero de familia, potencia de esportividad y mucha salud. El bóxer, claro que tenemos siempre mucho que mejorar, y yo, como un bóxer, como una persona de bóxer, criador, juez, y ahora con este honor de representar el ATI Box, que es la asociación mundial de los países, lo que quiero es pasar el mensaje, que tenemos todos que trabajar en conjunto para promover las razas puras, y el bóxer que nos toca es una raza de salud, es una raza amiga de la familia, amiga de los niños, y que tiene pasión por todo el mundo, y entonces que tenemos que mirar a esta raza con mucho cariño. La verdad que se nota que eres un apasionado del bóxer, es una raza, como tú dices, amiga de los niños, y un compañero de familia siempre alegre, y ahora, como estamos en una exposición mundial, me dices que has juzgado hembras, me gustaría que hablaras si has encontrado algún ejemplar que te haya llamado la atención por su calidad. Pues hoy he tenido el honor de estar invitado por la Real Sociedad Cariño de España para jugar este evento mundial de la raza bóxer, las hembras. Pues puedes decir que en España, la España ha estado siempre un país de una cualidad de bóxer enorme. Los criadores de España son criadores muy aficionados, criadores que trabajan muchísimo, y entonces se ve en muchos eventos mundiales que son perros de España, que son los que ganan. Y entonces hoy he tenido cuatro, cinco, seis hembras de top de nivel mundial, de una cualidad increíble, después otras con una cualidad más mediana, con algunos puntos ahí y ahí, más bien, mucho ilusionado, y entonces hoy puedo decir, de corazón y también como juez, que las hembras que yo he otorgado el título mundial hoy son perras punteras, son perras de una cualidad enorme que pueden representar España en todo el mundo. Por casualidad, han estado dos perras, creo, españolas, y entonces que estoy muy feliz de estar aquí. Pues muchísimas gracias. Y por último, si nos haces el favor, conocemos que Ativox es una asociación a nivel mundial de criadores de bóxer, pero podrías explicarnos un poco más en qué consiste esta asociación, qué actividades tenéis, y el por qué, por ejemplo, se ha celebrado en España este año esta exposición, y dónde será el año que viene, y todo esto. Pues muy bien. Hay muchos clubes de raza por ese mundo, o sea, hay boxe club de Portugal, de España, de muchos países, y entonces hay necesario, en 1952, hay necesario crear una asociación mundial que agregase muchos países para promover en bloco a nivel mundial la raza bóxer. La Ativox no es más ni menos que una asociación técnica de criadores, que nosotros nos preocupamos con la salud, nos preocupamos con el trabajo, con el temperamento, también con seminarios de jueces para que a la actualidad de la cría y también de los estándares, que no es todo estanque, y entonces Ativox se celebra todos los años, todos los años en países diferentes por todo el mundo, este año se ha celebrado en España, en Guadalajara, el próximo año se va a organizar en Bosnia, en 2024 se va a organizar en República, Checa, 2025 Holanda, y 2026 Portugal. Pues Ativox es una asociación mundial de criabóxer que va promoviendo la raza con este evento por países diferentes, que de momento por Europa, más que nosotros queremos alargar a un nivel más mundial. Tenemos muchos países de Sudamérica que quieren entrar en Ativox, sabemos que vamos a tener también este año en diciembre, el campeonato mundial FSI en Sao Paulo, Brasil, y entonces que para nosotros es un trabajo muy, muy fuerte promover la raza boxeer a nivel mundial, y entonces que Ativox, que durante tantos años ha estado, como te digo, un poco cerrada, yo y mi junta directiva, porque yo soy uno de ellos, yo no soy lo único, ni eso, nada, solo, que queremos sí promover y abrir Ativox al mundo, a la sociedad, a todos los criadores y amantes de la raza boxeer para promover la raza a nivel mundial. Pues oye, muchísimas gracias, porque yo creo que una de las principales cosas en el momento social que estamos viviendo cuando se organiza un evento canino es que la sociedad vea que lo que principalmente nos mueve es la pasión, no es el interés, no son otras cosas, es la pasión por los perros y cada uno por nuestra raza en concreto. Y una asociación como la Ativox, donde la gente se reúne para poder debatir y poder trabajar en conjunto y tener una visión global, creo que es una demostración no solo de pasión, sino de excelencia, de saber hacer y os felicito por esta asociación que tenéis en la raza boxeer. Sabes que es muy difícil colocar todo lo que tenemos por algo si no tenemos pasión. Si tú vas a trabajar por algo, por interés o algo exterior que te mueve, muy difícilmente tú vas a atingir tus objetivos. Cuando tienes corazón, cuando tienes pasión por una cosa, tú lo haces, no interesa cómo lo hacemos y trabajar en conjunto es lo futuro. Pues ha sido un auténtico honor tenerte aquí con nosotros y confiamos poder coincidir pronto otra vez y seguir hablando tanto de la cinofilia de alto nivel como creo que representas, como un poco más de una raza tan fantástica como es la raza boxeer. A mí encantado y agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros. Muito obrigado y hasta la próxima. Muchas gracias.